Si alguien duda de nuestro amor, cuéntales lo que pasó. Cuéntales cómo lo hacíamos los dos, cuéntales lo que pasó. Si alguien no comprende esa pasión, cuéntales cómo sucedió. Cuéntales, cuéntales todas nuestras ilusiones. Cuéntales hasta dónde fueron nuestros corazones. Cuéntales, cuéntales, si alguien duda por favor, cuéntales, cuéntales. Cuéntales, 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 cuéntaselo. Y si alguien tiene dudas que esto es cierto, diles que nuestro amor anegó el desierto. Y que fue tan grande como grandes son en un concierto, las voces que suenan al descubierto. Si alguien duda de nuestro amor, cuéntales. Cuéntales, cuéntales lo que pasó. Cuéntale. Cuéntales. Cuéntale. Cuéntales. Cuéntales. Gracias por ver el video.